Música ¡Buenos chicos! Pues ¡Buenos chicos! ¡Que soy Harry y estamos en un nuevo video! ¡Estamos de vuelta! ¡En un nuevo video de Minecraft Contralera! Tú te has conocido por el mundo entero, pero más por esa oveja que hay allí, mirándonos, que por nadie de este mundo ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Estaba disimulando, eh Sí, no, te estaba mirando hace un momento, pero ha dicho voy a disimular, voy a hacer como que realmente no le estaba mirando pero, mira, mira, te ha vuelto a mirar, pero ha dicho ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año, bro! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va, bro? ¿Todo bien, bro? ¡Todo bien! Aquí... ¡Ey! ¿Y esta flor? No sé... ¿Y esta flor? A ver, cógela ¡Lápiz Lotus! ¿Y esto qué da? No da nada esto, eh. ¡Lápiz... no lo sé! No tengo ni idea qué es eso. ¡Cógela tú, a ver qué hay! ¡Oh! ¡Una flor para otra flor! ¡Oh! ¡Una flor para otra flor! ¡Eh! 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 ¡Que no vengas a oler la flor, hombre! ¡Muera de aquí! ¡Muera! ¡Quítate! ¡Siempre en medio, macho! ¡No para todo el día ahí! Bro... La he matado, bro. ¡Ajámele! 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 ¿Y si hago esto? He hecho rezar un poco, ¿no? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esto? ¿No hago nada? ¿Y así? No hago nada. Yo pensaba que ya... Bueno, en fin, Torero. En el día de hoy, te traigo una cosa que ha pasado en Minecraft, que no te lo vas a creer lo que pasa en Minecraft. Resulta... O sea, por algún motivo, los minerales se han juntado, se han fusionado. ¿Tú recuerdas cuando fusionábamos Pokémon en Pixelmon? Sí. Pues ha pasado lo mismo, pero con los ores en Minecraft. Se han fusionado. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora qué hay? ¿Diamante con carbón? No, con oro, sí. Eso es lo que... Así que, vamos a coger un poquito de pan, que ahora te he visto un poco así como sorprendido, ¿no? Te he visto así como... ¡Ostras! No me quiero que eso... ¿Sabes? Y por ejemplo, creo que hay carbón con hierro y... Uy, espérate, tengo el autosalto. Voy a quitármelo. Creo que también hay hierro con redstone. Creo que hay también. Hierro y redstone, ¿eh? Sí, sí, sí. Hierro y redstone, vale. Y también hay... Voy a coger más pan. Y también hay... Bueno, no sé. Lo vamos a ver ahora, porque vamos a ir a buscarlo. Vamos a ir a su busca. Y la idea es encontrar ese increíble mineral. ¡Fantástico! ¡Yo quiero! Así que vamos a ver si lo encontramos. Yo quiero carbón. La co... Se supone que si... En plan, cuando tienes eso, mira, un cerdo encima de la... de la ferretería de... de Juan. De tuercas y tornillos, Juan. Estaba en la ferretería, tuercas y tornillos. Y puede que un poquito de chapas, Juan. Eh... Bueno, sí. Sí, sí, sí. De todas maneras... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Y esos picos? ¡Hala! ¡Qué bonito! A ver... Y yo me lo quedo. ¡Qué pico muy bonito! Y un hacha súper guay también. Para mí, pues ya está. Vamos a... Vamos a... ¡Todo madera, chaval! ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Como tala esto! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Eso es! A ver... Parece ser que es como un nuevo... Un nuevo pico y un nuevo hacha que hay en este... en este mundo ahora. Que es de... de Netherrack. O sea, del... del... del End. O sea, del Nether. O sea, que este Juan... Juan ha estado en el Nether. Juan, has estado en el Nether, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal la pariente allí? ¿Bien? ¿Te has traído una chapa? Este pico es ilegal, eh, Juan. Este pico, Juan... ¿De dónde...? ¿Qué cosas te has traído con estos picos, eh, Juan? Pone un poco cara de... de listillo, por ejemplo. No, no. ¿Sabes de qué pone cara? Pone cara de que no pasa nada. Yo tengo un sticker. Me ha hecho gracias solamente a mí, eso, yo creo, pero... Como cara de que no... Tú me dirías que cara de... ¿Qué cara es cara de que no pasa nada? Pues la cara que lleva, Juan. La cara que tiene Juan ahí, con toda la nariz esa. Cara de que no pasa nada. Vale, vamos a coger este trigo de aquí y este de aquí, y nos damos unos panes. ¿Tú dónde estás? ¿Cómo le gusta el pan? ¿Dónde has ido? ¿Qué? ¿Dónde has ido? A por más trigo. ¿Y por qué abajo por más trigo? A por pan. ¡Pan! ¡Pan pala pala pam! Vale, por aquí un estando es una mina. Justo aquí creo. Mira aquí. Bajamos. Bajamos. A ver. Eh bro, tranquilo. Vale, voy yo, eh. Voy yo. Con tranquilidad. ¡Con sosiego! ¡Se ha matado, Paco! ¡Eh! ¿Lo ves? ¡Eh, lo veo! ¡Yherbón! ¡Pero eso es otra cosa! ¿Yherbón es otra cosa? ¿Cómo que hierbón es otra cosa? ¿Qué otra cosa es hierbón? Pues una hierba bien gorda. ¡Yherbón! Pues la verdad que sí. Y ahí estoy viendo... ¡Eh! ¡Yherbón! 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 ¿Está aquí? ¿Dónde está? Si lo he visto por aquí, ¿dónde está? No lo veo. ¡Eh! Aquí no hay nada. Pero si... Yo he visto por... ¡Ah! Que está más arriba. ¡Ah! Yo pensaba que estaba más abajo. Voy a subir a por él. Aquí está. Lo veo, lo veo, lo veo. Voy a por él. ¡Subo, eh! ¡Subo, Torero! ¡Subo! ¡Estoy subiendo! ¡Dale, dale, Luro! ¡Vale! ¡Estoy! ¡Ahí lo veo! ¿Qué es esto? Y... Hard... Hard carbon se llama. ¿Hard carbon? Dice... Si... Si lo crafteas, da carbon. Pues a mí no me está dando nada. Y si lo quemas, da hierro. ¡Eh! Casi que es mejor quemarlo, la verdad. ¿Qué pasa? ¡Ahí hay otro! ¿Cómo otro? ¿Qué otro? ¡Uno de colores! ¡Voy para allá, eh! Voy contigo. No sé dónde. No sé dónde te has ido, pero voy contigo. Ah, estás ahí. Vale, lo veo. Vale, voy a coger un poco de carbon. Ya que parece que no se está... No me deja coger del hierbón este. No me deja coger hierro. ¿Por qué? No sé, no me... ¡Eh! ¿Tengo unos pantalones? ¿Por qué tengo unos pantalones de hierro ya? ¿Por qué te estás muriendo? Porque me he encontrado con una bruja. Qué guay, tío. Hard bone. Hard bone, eh. No entiendo. ¿Qué le pasa? Por cara de que no pasa. Pero... ¿Puedes dejar de morirte? ¡Lingote de hierro! Me quedan 20 segundos. Es verdad, lingote de hierro. Pero es que uno se supone que tendría que darme carbon, pero no me da nada. Por algún motivo. No entiendo. ¿Qué es esto? ¡No comprendo! ¿Qué es esto, ah? No entiendo. ¿Puede parar de morirte ya? Me quedan 5 segundos. Vale, es que te estás muriendo ahí, pobrecito. Digo, mi troletotos. No puede morirse, mi troletotos. Eh, ¿quién está muriendo ahí? ¿Estoy escuchando un zombi? Ya estoy bien. Mira, mira, mira. Aquí hay una cosa diferente. Voy, 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 voy. Es un... es... ¡Oresto! ¡Uff! Ha sido completamente lamentable. Ha muerto así de repente. ¡Eh! Esto no puede picarlo. ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es esto, ah? A ver si se puede. Vamos a intentarlo. F. Vale, pues yo... Vamos a intentar hacerme un pico de hierro. ¡Es el mineral de España! ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Arquita! ¡Quita, hombre! Mira, que es que sí que puedo olvidarlo. El caballo es mi modo patriótico. Ti, 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 ti. Vale, dice... Una pieza de oro, eh... Metida en redstone. Si lo quemas, sale oro. Pero puede ser castado en redstone. Es verdad, mira. Si lo casteadas da 4 de redstone. Pero si lo quemas, da... oro. Vamos a probar, vamos a hacer la prueba. Oh, yeah. Eso es lo que queremos, ¿no? El oro. ¿Para qué? ¿Qué es esto, ah? No comprendo. ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! Da oro, en verdad. Da oro. Aquí hay otro. Y aquí este es redstone con hierro. Madre mía, qué locura. Este sí que puedo picarlo, ¿verdad? Sí. Qué locurote. Te lo he dado a ti, eh. Te lo he dado a ti, te lo he dado a ti. Eres tú el partícipe de este increíble material. Soy su dueño y señor. Sí, eres su dueño y señor. Yo, la verdad, que me voy a ir. Aquí hay una mina que va como para arriba, así que yo me voy a meter para allá. Yo lo siento. Pero, ¿qué es esto, ah? No comprendo. Que va para arriba, pero igual luego va para abajo. Porque esto funciona así, siempre. Mira, mira, mira. Para arriba. Aquí hay hierro con carbón. Yerbón. Te lo he picado antes, creo. Yerbón, claro. Muérete. Este hacha es súper poderosa. Ahí está, madre mía. Te lo llevo una espada. Ostras. Vale. Madre del esqueleto, madre del esqueleto. Creeper, muérete. Ostras. Vale, vale. Bien, bien, bien. ¿Por qué? Dos por uno. No. Ah. Ah. Telepisa, no patocines espacio. Ja, ja, ja. Aquí hay un boquete. No. Me he caído. No. Digo, hay un boquete y me caigo. Del tirón. Vale, perfecto. Hola. 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 Vale, vamos para un lado y luego para otro. Vale, para otro, para otro. Hola. No vueltas. Ahora vienes tú para acá y yo voy para allá. No. Me, 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 me. Vamos por aquí, a ver qué hay. Hola. Vale, aquí hay un poco de movida. Venga, cara. Eeeh. Eeeh. Olo, qué bonito es. ¡Hola, borrrrrrro. A la burrrrrgrrrr. A la burrrger, ¡cangre burrrrger! Vale, no se puede picar con esto. Vamos a ver si con el hierro puedo picarlo. Sí. Hierro, sí. Oh. Mira, qué bonito. Es amarillo. Claro, pero si lo crafteas, da un diamante y si lo quemas, da oro. Pues... me quedo con el diamante, ¿o? A ver, obviamente lo mismo. Y encima no tienes que quemar carbón, sabes? No tienes que gastar carbón para el diamante. O sea, que quiero decir lo mismo aquí. Lo fácil es coger el diamante, ¿vale? Pues yo me lo voy a llevar todo, me lo llevo, me lo llevo Ahí está, ¿qué es tu, ah? ¿No da más? No da más, vale, pues espérate, espérate, uh, casi Estaba a punto de... Estaba a punto de quemarlo Espérate, espérate, espérate Quiero hacerme un pico de diamante, ya que estamos Porque creo que el diamante va a ser mejor, ahí está Vamos, chaval, a ver si encontramos un poquito más para ti Bueno, en realidad tengo para ti cinco diamantes, pero bueno Que yo creo que en realidad... Eh, muchas gracias Sí, de nada, chaval. Hola, mira, hay un zombie aquí Eh, eh, hay un esqueleto Vale, perfecto, aquí hay otro zombie Uy, 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 vale, perfecto Hola, ¿hay ahí o qué? No hay nada aquí, no hay nada aquí, chaval No hay absolutamente nada por aquí, vente conmigo Aquí tiene que haber más Yellow, yellow diamond Yellow diamond, es que es súper bonito, eh Pensad que he hecho todos los diamantes azules ya Está muy ch... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No comprendo, ah, toma, chaval, llévatelo Todo tuyo Mira, 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 eso es Mira, 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 mira Qué bonita es que son, qué bonita es que son Uy, me lo llevo yo Es un diamante dorado Toma, chaval, ahí lo llevas ¿Qué te parece? Oh, na, na, na ¡Eh! ¡Ah, hay más! Espérate, espérate, espérate Vamos a, vamos a tapar aquí Qué maravilloso Vamos a tapar aquí un poquito Tapamos por aquí, perfecto Ahí está Madre mía, eh, cómo he tapado, eh Cómo he tapado, chaval ¿Qué es esto, ah? No comprendo Madre mía, pero ¿cuántos hay? Toma, hazte ahí cosas Va, eso es Hazte ahí, eso es, cosas Eso es Eso es Hasta luego, compra para No sé Nada No lo sé, pero bueno, da igual Tú, tú crafteas cosas, eh Eso es Ahí está ¿Estás bien ahí abajo? Sí Te vas a estorzar ¿Por qué? Te vas a estorzar Ven, sube No tengo bloques, Javi Sí que tienes bloques No va a tener bloques, hombre No tienes más bloques que bloquín ¿Tú conoces a bloquín? Sí Bueno, el caso es Como venís con esto No, no, no podemos En plan, no podemos hacer nada O sea, no es que Con esto podemos hacer un Ore, diamante O sea, oro, diamante, gold No se puede O sea Imagina, si hay una armadura amarilla Estaría súper chido, la verdad Me cago en tu prima La que nació el otro día ¡Ja, ja, ja, ja!